Y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha declarado esta mañana en el juicio de NOS que el expresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, fue quien le recomendó que se reuniese con Iñaki Urdangarín para que le planteara su proyecto de organizar foros sobre eventos deportivos de la ciudad. Barberá ha defendido que le recomendaron hacer negocios con la empresa Urdangarín, ya que era una sociedad sin ánimo de lucro. Bueno, a mí, desde luego, la reflexión del señor Samaranch me pareció de todo punto positiva, siempre me parecían positivas, casi siempre, evidentemente, sus reflexiones, y me mostré interesada por ello. Él me habló, él fue quien me habló del señor Urdangarín, me habló del señor Urdangarín como quien podía desarrollar esto, pues le dije que muy bien, y que se pusiera en contacto conmigo, y yo estaría encantada de recibirlo, y así fue.